UACJ TV presenta Conferencia del Dr. Gerardo Albarrán de Alba, Julio Cherer y Proceso Huellas en el Periodismo Mexicano. Estuvo a su cargo como defensor de la audiencia y conductor del programa Obosman MBS de mayo de 2011 a junio de 2013. Fue coordinador de proyectos especiales y fue corresponsal para el suroeste de Estados Unidos en la revista Proceso. Y fue cofundador del diario La Jornada y director de arte en la revista Karma y coeditor de ediciones Calandria. Quiero en estos momentos invitarlo y que lo recibamos con un fuerte aplauso al Dr. Gerardo Albarrán de Alba. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este teatro, en este recinto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Una ciudad que me resulta nada ajena, aunque hacía ya un buen rato que no pasaba por aquí. Algunas veces me tocó andar reporteando por estos lares. Nos convoca a todos la figura de un periodista con mayúscula, un periodista, el periodista por excelencia en este país. Es una persona que no podía dejar sin reacción a nadie que pasara junto a él. Scherer tocaba a cualquiera, tanto para bien como para mal. Es alguien a quien cuando uno lo conocía y lo trataba, tenía que amarlo u odiarlo, según como le fuera. Es difícil hablar de alguien como Julio Scherer, sobre todo porque en las últimas semanas, a partir de su muerte, creo que ya se dijo todo. Es muy difícil agregar algo más. De hecho, creo que les puedo ahorrar una hora, si me quedo con la sola idea de que Julio Scherer hacía un periodismo sin concesiones. Esa sola imagen lo describe de cuerpo entero. Un periodismo sin concesiones, un periodismo ético, un periodismo digno, un periodismo independiente. Dirigió durante ocho años uno de los mejores periódicos del mundo. Y luego, cuando lo despojan de Excelsior, creó un semanario que se convirtió en un punto de referencia en este país. Una revista que con él al frente fue una enormidad moral fundada precisamente en la libertad. La libertad suya, la libertad de Julio Scherer y la libertad de los periodistas que trabajaron, que trabajamos con él, que no para él. Eso es muy distinto. A lo largo de 70 años de vida profesional, Scherer se construyó a sí mismo como el periodista incómodo para el poder en este país. Scherer se inicia como reportero muy joven y adquiere un conocimiento básicamente empírico. Él empezó a estudiar Derecho, luego pasó por Filosofía y renunció a ambas carreras. A los 17 años entra de mandadero a Excelsior y dos años después ya empieza a publicar en Últimas Noticias, una de las ediciones de este periódico. Es un periodista que se construye a sí mismo. Y me parece que lo hizo bastante más que bien. Celebras son las entrevistas que hizo a personajes clave de la historia de México. En 1961, por ejemplo, entrevista al general Roberto Cruz, que era el jefe de la policía al que el presidente Plutarco Elías Calles ordena fusilar a todo implicado en el que fue el primer atentado contra Álvaro Obregón, ocho meses antes de que dejara el rostro sobre un plato de mole en la bombilla. Roberto Cruz trata también de rescatar del paredón al general Francisco Serrano. Están al tanto de lo que se conoció como la tragedia de Huitzilac. Sabrán que Francisco Serrano complotó contra Calles. El general Roberto Cruz trató de salvarlo y no pudo, porque finalmente Calles se impone y lo matan. Quien pueda, trate de conseguir un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que recoge justamente esas entrevistas con el general Cruz. El libro se llama El Indio que Mató al Padre Pro. Es uno de los primeros trabajos periodísticos de largo aliento de Julio Serrano. Célebres son también los reportajes que hace, desde la pobreza en Bangladesh hasta el apartheid en Sudáfrica, desde el Chile de Allende y sin Allende hasta las revoluciones centroamericanas. Serrano era un reportero que iba a todas. Algo a destacar en su particularidad como periodista es la precisión con la que describe a sus personajes, porque cada entrevistado de Serrano al final se convierte en eso, en uno de sus propios personajes, mediante las metáforas implacables con que los describía. Así lo hizo con Chu Enlay, con André Malraux, con David Alfaro Siqueiros, con Fidel Castro, con Augusto Pinochet. Para Serrano, escribir bien no era un recurso de vanidad, era una obligación ética. Y con esa misma mística, si se le puede decir, es que el Excelsior de Julio Scherer se convierte en el diario más importante de habla hispana en el mundo y en uno de los mejores diez periódicos del mundo en ese momento. Era de ese tamaño la empresa periodística que él dirige. No me refiero a empresa en el sentido material industrial, sino a la tarea cotidiana de hacer gran periodismo. En esa cooperativa, recuerden que Excelsior era una cooperativa de trabajadores, Scherer reúne a la inteligencia de este país. Ahí Vicente Leñero se hacía cargo de revistas de revistas, que la reinventa. Ahí Octavio Paz es convocado a fundar plural. Ahí Ignacio Solares dirige Diorama de la Cultura. Scherer dio paso, abrió las páginas de Excelsior a la crónica periodística como género literario, al invitar, por ejemplo, a Jorge Ibarguengoite, a quien llama y le dice, Jorge, escribe usted de lo que quiera. Y vaya que lo hizo Ibarguengoite, hablando de su tierra de Durango o de las vacaciones de su sirvienta. Aparecen ahí también, y se forman ahí, gente como Elena Poniatowska o como Carlos Monsiváis. Excelsior es un periódico que en esa época se llena de sentido con las plumas de Daniel Cosío Villegas, de Alejandro Gómez Arias, de Miguel León Portilla, de Miguel Ángel Asturias, de Rosario Castellanos, de José Emilio Pacheco, de Ricardo Garibay, de José de la Colina, de Luis Villoro, de filósofos, historiadores. Para darnos una idea de las dimensiones de lo que estaban haciendo ahí, estamos hablando de un espacio de libertad, de libertad intelectual, en el que habrían paseado y pasado sin ninguna dificultad y sin ningún conflicto un Tomo Wolf o un Truman Capote. En esta época que les describo, en esta época que les describo, cabrían Richard Kapuscinski o Gaita Lez. Mucho tiempo después, ya en proceso, las páginas de esa revista se llenaron también de Gabriel García Márquez o de Ariel Dorfman. No me voy a extender en la historia que todos conocemos del golpe Excélsior, el que despojó a Scherer del periódico y al grupo. Un golpe orquestado en la confabulación del poder político con Luis Echeverría en la presidencia y de la derecha empresarial de este país dirigida entonces por Juan Sánchez Navarro. Hace un golpe en el que un pequeño grupo de miserables ve la oportunidad de apropiarse del prestigio de un periódico que siempre le quedó grande a los canallas. Lo que creo que sí vale la pena destacar de ese momento es el contexto en el que se da el golpe a Excélsior. Estamos hablando de 1976 y es la cúspide del autoritarismo presidencial en este país. Pablo Neruda lo describe con mucha claridad en sus memorias. Lo cito. El presidente era un emperador azteca mil veces más intocable que la familia real de Inglaterra. Ningún periódico ni en broma ni en serio podía criticar al excelso funcionario sin recibir de inmediato un golpe mortífero. Es en esas aguas en las que Scherer navega y en las que también naufraga y de las que habrá de emerger cuantas veces sea necesario, cuantas veces quieran hundirlo. Scherer es un hombre, un hombre de su tiempo. No era temerario ni atrabancado. Calculaba, calculaba con precisión cada golpe periodístico sabedor de sus efectos. fuera ya de Excélsior sabía que se jugaba todo. Su casa había sido baleada y las amenazas telefónicas eran constantes. Ahí, en ese momento, Scherer sabía que no había espacio para la ingenuidad. Y lo reconoció. Así lo reconoció precisamente ante el embajador de Estados Unidos en ese momento en nuestro país, Joseph John Jova. Tres meses justo antes de que naciera proceso, Scherer le confiesa al embajador, odio admitirlo, pero sí, tengo miedo y veo problemas. Problemas incluso para López Portillo. Echeverría es capaz de todo. En esas frases así planteadas por Scherer, reconocemos a un periodista que se va sobreponiendo poco a poco a ese golpe devastador que fue para él la pérdida de Excélsior. Saliendo de ahí ese 8 de julio, Scherer quedó sumido en la depresión. Fueron semanas de insomnio. E incluso llegó a plantearse el suicidio. Lo único que lo detuvo, contaría después, fue la familia, su familia y el trabajo. Esta, que tal vez fue la etapa más compleja de su vida, se puede entender a partir de uno de los rasgos característicos de Scherer como persona y como periodista. La tozudez. Scherer dijo incluso alguna vez, toda obsesión es circular y toda voluntad es lineal. Para romper una obsesión se necesita tener una voluntad. y para Scherer la obsesión siempre fue Excelsior y la voluntad que le permitió romper con ella, con esa obsesión, fue precisamente hacer de proceso la fe de ratas del poder en México. El poder. Esa era la verdadera obsesión de Julio Scherer. y Scherer sabía jugar los juegos del poder. De otra forma, no habría llegado a director de Excelsior, que era un puesto de poder para un hombre de poder. Pero Scherer entendía el periodismo como un ejercicio crítico sustentado en la investigación rigurosa. El periodismo para Scherer es un deber cívico y así lo ejercía. Adicto, adicto al periodismo, en cada pregunta que hacía practicaba el escepticismo del que quiere saber. A veces lo hacía envuelto en una sutil impertinencia. A veces lo hacía con la tozudez, la terquedad de quien no cede ante la duda. El periodista escudriña, decía Scherer, y cumple así con su deber. Él mismo acotó en esa tortosa relación que tenía con el poder. Scherer decía que no es función del periodismo complacer al presidente ni servir al gobierno. Scherer en esa época no hizo lo que muchos, lo que hoy todavía hacen algunos. Scherer no identificó al presidente con la patria. La grandeza del periodismo para Scherer es la del hombre. Creo que una de las mejores descripciones que podemos encontrar sobre el carácter periodístico de Scherer la hizo Vicente Leñero, su alter ego. Leñero describió así a Scherer, Scherer no es profeta, ni visionario, ni orientador. Es testigo, sin partido político que lo ampare, sin compromiso que lo ate, sin futuro que lo consagre. El reportero es un nombre conjugado en el presente cuya misión es lanzar preguntas, no dictar respuestas. Pocos reporteros son, en México, tan reporteros como este Julio Scherer de corazón abierto a la curiosidad. Y ese es el periodismo al que se consagró, a riesgo de todo. El periodismo, decía Scherer, lo dijo cuando la revista cumplió 30 años. El periodismo es rudo por naturaleza. Un lustro después, cuando Proceso llegaba a los 35, recordando lo cerca que estuvo del abismo al salir de Proceso, se dejó ya de eufemismos y figuras literarias y simple y sencillamente redefinió. El periodismo es cabrón, es muy cabrón. Scherer fue un tipo que giraba mucho en torno a su propia familia. Su padre fue un personaje importante y fundamental para él. Es curioso porque además Scherer renuncia a una vida a una vida digamos cómoda, sí, hijo como era de un banquero acomodado. Cuando vayan al Distrito Federal, vayan a San Ángel y vayan a comer a la casa, bueno, ya desapareció la casa del elefante pero está al bazar del sábado en San Ángel. esa es la casa del niño Scherer. Ahí nació y ahí creció. En los primeros meses de 68, Scherer es electo director por ahí de agosto de 68, me parece. Pero a principios del 68, Pablo Scherer, su padre, ya en plena agonía, le vaticinó lo que sería la inminente y engañosa gloria. Tú vas a ser director de Excelsior, le dijo. Scherer se insulfa y le pregunta, ¿te da gusto? Y el padre le contesta, no, vas a sufrir mucho. Y vaya que lo sufrió. Les cuento rápidamente dos, tres aspectos de Scherer que no son tan conocidos en su biografía, pero que también nos dan una idea del talante de este periodista. No es tan conocida su breve faceta como profesor de periodismo. Él dictó un taller de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más un año. En 1972, ya siendo director de Excelsior, lo hizo en la Universidad Iberoamericana, en el campus que después derrumbó un terremoto en 1979. Entre el alumnado que tenía en esa época estaba Fátima Fernández Scherer, Scherer, hija de un dirigente histórico del PAN. En 1932, Scherer profesor y traía carrilla a los chavos. Era un taller de dos horas, una hora de teoría que en realidad se convertía en una hora en la que Scherer pensaba casi en voz alta sobre las clases de filosofía que recibía de un profesor particular en la dirección de Excelsior. Y la siguiente hora del taller era en la máquina de escribir a ponerse a trabajar un rato. 27 años después de eso, Scherer regresó a la Ibero, ya no como periodista, no como profesor. Regresó en calidad de padre. Acompañó a su hija, María, María Scherer, a recibir su acreditación en el diplomado en periodismo de investigación, alumna ella que fue de la primera generación que dirigí de ese diplomado, muchas más después en el TEC, la ODG, la ODO y con suerte tal vez próximamente la Autónoma de Ciudad Juárez, quién sabe. Yo me acuerdo de Scherer llegando ahí y el pasmo de los colegas, este era un diplomado que daba yo básicamente a periodistas en activo. En esa primera generación tengo a María Scherer, tengo a varios reporteros de proceso, tengo al corresponsal de la BBC en México, tengo a dos, tres colegas que trabajaba, me los encontraba yo cubriendo la Cámara de Diputados, que era la fuente que tenía yo en ese entonces, gente que filmaba primeras planas en la jornada en la Universal y ven llegar a Scherer y se pasman con él. Pero creo que lo que más me impactó fue ver a Scherer y a María en un en un cobijamiento, un abrazo con el que se cobijaban entre los otros pocos familiares que asistieron a esa breve ceremonia. Cuando María pasa a recoger su diploma, Scherer aplaudió con las manos, con la mirada y con el corazón. Madre, tan malesperada. Yo trabajé 21 años ahí en esa revista hasta que se acabó el amor. Mi primer texto se publicó en 1989. Cinco años después de ese primer texto traté de hacerle cumplir a Rafael Rodríguez Castañeda que era entonces jefe de redacción, ahora es el director. Un ofrecimiento que me había hecho para sumarme a la mesa de edición. Cuando Scherer se enteró se opuso y me dio argumentos para que yo no dejara de reportear. Uno de ellos es Don Gerardo para un periodista, para un reportero esta es la forma de conocer el mundo. De paso me mandó a Alemania dos semanas así como para convencerme. Creo que es el único chayo que he recibido. La segunda intentona que hice para dejar el puesto de reportero para conseguir el de editor urgido como estaba yo ya de un mejor salario, Scherer nuevamente trató de evitarlo pero ahora sí ya no pudo. Nos echamos una larga conversación en un cafecito que yo había convertido en mi oficina cerca de la revista. yo con un café que se enfrió y él con una Coca-Cola que se calentó. Scherer exploró mis motivaciones y supo de mis intereses. No se resignaba. Y pasamos después a discutir nuestras propias posiciones en torno a la relación entre la prensa y el poder, entre periodistas y poderosos. Y es que Scherer vivió fascinado por el poder. En el país en el que él se forjó el máximo poder era el presidente. Ahora ya cualquier idiota es presidente. En esa época no, estaba cañón. Y aún así Scherer siempre quiso estar cerca del presidente, de todos y cada uno de ellos. una cercanía incluso morbosa, la del observador privilegiado que desea una butaca de primera fila para asestiguar la historia y para calar la hechura de los hombres de poder ante cada circunstancia, que mientras más difícil, más precisa es para medir la estatura de quien se obnubila creyéndose en el Olimpo. yo le decía a Scherer ahí que a mí el poder me repulsa, que a mí me interesan las historias que tocan a la gente y él me cuenta que él escribe para el poder, el poder, la ambición del político profesional. Yo me tardé un rato en entender de qué me estaba hablando. Scherer en realidad jamás buscó el poder para sí mismo, a pesar de que lo ejercía, él ejercía el poder sin pudor. Lo que Scherer pretendía era desnudar el poder, arrinconarlo, influirlo, porque precisamente ahí, en el poder de carne y hueso, es donde se toman las decisiones y él lo que quiere es influir. Ese es el poder del periodista, o al menos, esa es nuestra ilusión. Insobornable, esa era la muralla que interponía Scherer ante la constante tentación con que el poder busca seducir a los periodistas. Como alguna vez él mismo le dijo a Fidel Castro en La Habana, la política no tiene por qué regir al periodismo. El periodista ejerce como novelista sin ficción. Por eso, el enfrentamiento que tiene con Luis Echeverría es de poder a poder. Hay una foto maravillosa, brutal, Scherer y Echeverría frente a frente, los ojos viperinos de Echeverría, ácidos como cuchillos, los de Scherer inyectados de indignación, desafiante. en medio de ellos atrás, Fausto Zapata, un pobre pelagato. y Echeverría, y Echeverría, a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Echeverría, poco antes del golpe, en la última comida del Día de la Libertad de Prensa, a la que asistió como director de Excelsior, le quiso jugar una broma. Scherer forma parte de la comitiva que lo acompaña de regreso a Los Pinos. Y en el camino, Echeverría le dice a Scherer, se necesita hígado para aguantar a Excelsior. Y le daba unas palmaditas. Esto se lo dice justo un mes antes del golpe Excelsior. Scherer le contesta, hacemos el mejor periodismo que podemos, señor presidente, pensando en el país. Una manera de responder desafiante, resistiéndose al sometimiento que le significaba formar parte de esa comitiva. Echeverría le sonríe, lo toma así del brazo y le dice, no estoy hablando en serio, Julio. Y Scherer voltea y le dice, yo sí, señor presidente. Se habla mucho del Scherer periodista, pero se habla poco del Scherer escritor. Julio hizo de la palabra la consecuencia de una disciplina interna que lo obligaba a la concentración absoluta, sin margen para la dispersión. El orden de su prosa reproducía el resultado de una intensa vida intelectual, ajeno a la intrascendencia, reacio a la solemnidad. En su caso, la lucidez era una virtud cardinal. Así elegía cuidadosamente cada palabra. Dotaba de sentido al dato mediante la imagen certera. Dejó escrito, la belleza del lenguaje no será para la filigrana narcisista, sino para la precisión, don supremo del periodismo escrito. Teniendo a Scherer en mente, Ignacio Solares decía que la hermosa paradoja es que cuanto más literario es el periodismo y más periodística cierta literatura, entonces más históricos y más operantes se vuelven. En Scherer, el periodista y el escritor saben que lo literario y lo periodístico son un factor histórico, una fuerza social de gran repercusión. Al final, a mí lo que me queda de pronto es la imagen de Scherer, director, porque fue mi director. Y durante cerca de 15 años tuve el privilegio de trabajar de cerca y de que en muchas ocasiones me encargara personalmente los asuntos que a él le interesaban. Hay dos particularidades que cuando pienso en Scherer me saltan a la memoria. Scherer siempre te veía a los ojos, penetrante, hurgando el alma, mirando todo lo que las palabras no dicen. La otra cosa que recuerdo es la confianza que tenía en sus reporteros. Alguna vez, varias veces, me llegó a encargar un tema, me llamaba, ni siquiera la dirección, nos íbamos a una salita de juntas pequeña. Le decía a don Gerardo, mire, supe de esto, esto y esto, y yo sé que la cosa está así, 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 asá. Me dejaba con esos datos y yo me iba a reportear. Tres, cuatro, cinco días después regresaba y pronto le podía llegar a decir, oiga, don Julio, ¿se acuerda que me dijo que tal, tal, tal y tal? Sí, don Gerardo. Pues fíjese que no, porque resulta que yo me encontré que pra, 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 y es para el otro lado. Scherer se quedaba, ¿qué quiere que le diga, don Gerardo? Este es el reportero, este es el que sabe, te escriba lo que vio. Scherer no daba línea, Scherer no imponía una visión, Scherer exigía que hiciéramos periodismo. Y de repente, esa confianza la traducía también en la defensa de sus reporteros. Alguna vez me tocó andar siguiendo a Carlos Salinas en una gira que hizo en Estados Unidos. De repente en San Diego, en el Centro de Estudios sobre México, que dirigía Wayne Cornelius, que fue además su mentor en el doctorado, mentor también de Colosio, refugio del hermano incómodo. Hay un acto en el que, el que era entonces su delfín, Manuel Camacho Solís, secretario entonces de Ecología, presenta una serie de estudios muy optimistas, cuando en el mismo instante, en la Ciudad de México, los pájaros caían muertos, ahogados, asfixiados. Ahí cometo yo una de las mayores pifias que puede tener un periodista, que es escribir de algo que no le consta, confiar de más en la fuente. Un conocido mío, alguien a quien respetaba y en quien confiaba, me entrega el informe que acaba de leer supuestamente Camacho Solís, y me viene de perlas, hago el texto, se conjunta con lo que estaban reportando en la Ciudad de México, me llevo una portadota a todo dar, y ubico, dejo en el limbo el asunto de cómo se presentó. Nada más digo que es un estudio en el que está la mano de Manuel Camacho. El editor, en ese momento, tratando de llenar los huecos en blanco que había dejado yo en el texto, lo pone él en San Diego. El lunes en la mañana, primera hora, suena el teléfono de Scherer y es Manuel Camacho Solís. Ahora sí, don Julio, ¿qué pasó, don Manuel? Ahora sí, ahora sí los agarré, yo no estaba ahí. Don Manuel se ponen a discutir ahí un rato y al final Scherer resuelve el asunto. Pero a ver, don Manuel, ¿es cierto o no es cierto el estudio? ¿Lo hicieron o no lo hicieron ustedes? ¿Se falseó el dato o no? Ah, sí, pero yo no estuve ahí, entonces no me chingue, don Manuel. El asunto es este otro. Después de eso, me habla por teléfono y me anuncia, Don Gerardo, ahora sí, le voy a tener que mentar toda su madrecita. Y aún así me defendió, con Manuel Camacho. Tampoco era perfecto, ¿eh? Y cometió muchos excesos en la redacción. Yo supe de al menos un reportero que tuvo que salir de la revista por maltratar a alguien que le resultaba en ese momento muy cercano a Scherer y negarse a recular. A mí me la aplicó también de una forma nada sutil. Andaba yo allá reporteando en Tabasco aquella elección entre, para gobernador, entre Madrazo y López Obrador. Y entre el material que consigo está la lista del Chaya, lo que había pagado a periodistas intelectuales que había llevado al Estado, el PRI y Madrazo, y cuánto le habían pagado a cada uno. Yo lo que pongo en mi texto no es que estos eran corruptos, que recibo Cháhuayna, lo que digo es que existe esta lista que pone estos nombres con estas cantidades. Entre ellos estaba Germán Dehesa. La diva, el lunes siguiente, habla a la revista y se queja amargamente con Scherer. De hecho, no, no, sí, fue ella que se publicó. Yo la siguiente semana escribo, a continuación le doy seguimiento al asunto, entrego mi reportaje, viernes en la noche, tal vez ya sábado en la madrugada, y me voy a mi casa. No recuerdo si es sábado en la noche o el domingo en la mañana, que recibo la revista, me leo, y de repente al final me encuentro una cuartilla que yo no escribí. Justo al final, una cuartilla en la que me disculpo con Germán Dehesa, chinga, chinga, yo no escribí eso. El lunes llego a la revista, derechito al escritorio de Rafael Rodríguez, jefe de redacción en ese momento, me ve venir y me dice, no, 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 a mí ni me alegues. Fue Scherer, reclámale a él, pero como chingados. Me doy la vuelta, salgo y me voy derechito a la oficina de Scherer, que siempre tuvo la puerta abierta, jamás se cerraba. Me asomo, don Julio, don Gerardo, ahora la revista le digo, ¿usted hizo esto? Scherer dice, don Gerardo, disculpe, ahorita le digo a Rafael que publique un desmentido. Agarra el teléfono y le pongo la mano encima del teléfono. Digo, no, Julio, no vengo a eso. Vengo a que me diga por qué lo hizo y vengo a que me diga que no lo vuelve a hacer. Nos echamos, yo creo que hora y media ahí y le dimos una vuelca de tuerca a la relación y que fue de veras importante para mí. Desde entonces se cuidaban en la mesa de tocarme una sola coma. Por mi parte trataba de justificar con corrección que no lo necesitara. Scherer también fue alguien reacio a la lisonja, al homenaje, aunque no por ello no se dejaba seducir. Eso le costó a Excelsior. Recuerden que Regino Díaz Redondo, ese miserable, ese chura del propio Scherer. Scherer pone a competir por la dirección de Excelsior, a Granados Chapa y a Regino. Y él pierde la cooperativa el día en que hay una elección en la cooperativa y los grupos de Regino y Granados Chapa se disputan el poder, el poder de la cooperativa. Granados Chapa va ganando. Y entonces Regino acude a Scherer. Y Scherer comete el grave error de entrar al salón de la cooperativa, a la elección, llevando del brazo a Regino. En el país de los símbolos políticos, ese era un mensaje claro. Y Regino arrasa, por supuesto. Aún así, Scherer no acepta premios, y mucho menos el Nacional de Periodismo, pero sobre todas las cosas, siempre se negó a ser entrevistado, a abrirle el alma a un tercero. Las preguntas las hacía él. Pero ya en cortito, ya en confianza, Scherer era capaz de abrirse el alma, de abrirse la piel, para que uno se asomara a sus profundidades. Privilegiados, que fuimos algunos, que atestiguamos su humanidad. Por eso escribió, para todos nosotros, para todos ustedes, el reportaje de su propia agonía. Morir a tiempo. Muy probable que lo hayan leído, en ese ejemplar de cuando murió. Es un texto que a mí me parece que más que un testamento, es el testimonio de una vida siempre expuesta al límite. Creo que también una de sus características fundamentales es la honestidad. La honestidad intelectual, por supuesto, pero también la honestidad personal. Aún así, no dejaba de ser hombre de su tiempo y recurrió al poder para conseguir fondos para mantener a Excélsior y recibió cualquier cantidad de regalos que hoy día sería muy cuestionable que uno como periodista los aceptara. Gustavo Díaz Ordaz le mandaba camisas de seda con su nombre grabado. Echeverría alguna vez le dio un cuadro de Siqueiros. Pequeños detalles así, ¿no? Y aún así, él se negaba a la parte burda de la corrupción. Una vez que estaba con Floridan López Narváez en la oficina de la dirección de Excélsior, llegó un emisario de un secretario de Estado y le entregó un sobre con los atentos saludos del patrón. Scherer, enfrascado como estaba en ese diálogo con Floridan, recibe el sobre, ahí lo deja y sigue con Floridan hasta que de pronto, rápido, le cae el 20, dice acá, agarra, abre el sobre y adentro se encuentra un cheque de varios ceros. Se levanta, enfriega, baja los dos pisos de su oficina a la calle y alcanza corriendo a media cuadra de Excélsior a este mandadero y le dice aquí está el cheque, mi amigo, y dígale al señor fulano de tal que gracias, pero que el director de Excélsior no. Scherer ya había practicado con antelación el arte de torear el embute. Siendo reportero, ya fogueadón, quiso burlarse de Francisco Galindo Ochoa, jefe de las campañas, jefe de prensa de las campañas presidenciales de Ruiz Cortines, de López Mateos, de Díaz Ordaz, y a Díaz Ordaz todavía lo acompañó en Los Pinos hasta 1968 y después volvería en 1982 como jefe de prensa de López Portilla. Galindo Ochoa, que ya entonces era quien era, un corruptor, siempre trató de seducir a Scherer y Scherer siempre le dio la vuelta. El día que Scherer decide burlarse de él, pasa a su oficina y se inventa una supuesta urgencia y la necesidad de un imperante préstamo. Galindo Ochoa sonríe, complacido, ya cayó. Por supuesto, Julio, lo que necesites, no faltaba más, no te preocupes por nada. Se regodeaba Galindo Ochoa y Scherer le dice, es un préstamo, don Francisco, se lo devuelvo en 20 días. No, hombre, faltaba más, te ni olvídate. No era cosa menor, es como si ahorita cualquiera de nosotros pasa a alguna oficinita de prensa y pide un pequeño préstamo, digamos que eran unos 100 mil baros, así el fajito, cash, se lo dan. tarde noche, Scherer llega a su casa, abre el buró a un lado de su cama y avienta el fajo. Le había dicho a Galindo, le pago en 20 días. A los 20 días de eso, Scherer vuelve a abrir el cajón y toma el fajo tal y como lo había arrojado en ese momento. Se lo guarda y va a la oficina de Galindo Ochoa. Don Francisco, muchas gracias, aquí tiene, lo que me prestó. Julio, no, no hay necesidad, si fue de buena fe. Por eso, don Francisco, por eso. Galindo Ochoa toma el fajo de billetes sin tocado, sin saber siquiera que el cintillo que envolvió esos billetes eran los mismos que le había entregado al periodista. Con una mueca acompaña a Scherer a la puerta de su oficina y lo va palmeando y le suelta. Ya puedes robar, Julio. ¿Cómo? Le contesta a Scherer. ¿Cómo? Ya puedes robar. Te acabas de hacer fama de honesto. Cuéntala. ¿En qué estaba pensando este tipo? Esto me lo cuenta Scherer un día que coincidimos en un vuelo. Coincidimos en la parte delantera de una cabina de un vuelo que iba a Acapulco. Scherer iba a encerrarse en una casona que le prestaron en Punta Diamante y yo iba a negociar con el alcalde justamente a hacer el diplomado en periodismo de investigación para becar a todos los periodistas que pudieran tomarlo. ahí en ese vuelo en ese vuelo hablamos pues como siempre de periodismo y de política. Scherer de pronto se interesa en mis orígenes en mis orígenes profesionales. Ahí se entera que yo no estudié periodismo. yo caí en un periódico cuando tenía 17 años por mera casualidad y sin siquiera haber leído uno. Yo no había leído el periódico y estaba trabajando en uno. Y estaba ahí porque necesitaba trabajo, ese o cualquier otro. En mis primeros pininos como reportero me topé con un jefe de prensa que quiso también ayudarme. para mí fue doloroso porque además era un jefe de prensa que resultó que era un escritor un escritor al que yo había leído y que me gustaba lo que escribía y que yo admiraba y era el responsable de una de las mejores revistas que se han publicado revistas literarias que se han publicado en este país el cuento era Edmundo Domínguez Aragonés jefe de prensa de Fernando Raful jefe del departamento de pesca en esa época. Domínguez Aragonés me mandó a llamar a su oficina que era el único reportero que nunca había pasado siquiera saludarlo y tal, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Trabajaba yo en un bodrio que se llamaba El Periódico y lo dirigía a un gángster que era Jesús Mitchell Narváez. Yo estaba trabajando en ese periódico y llevaba tres meses ahí y era hora que todavía no me pagaban. Entonces Domínguez Aragonés me pregunta cómo va la cosa cómo estoy y pues ingenuo yo todavía pues no está de la chingada No, sí, dice yo entiendo yo ser estas cosas y pues aquí ayudamos a los amigos y está haciendo esto como lo hago yo ahorita con mi teléfono pero lo hace con la chequera y me tienta. Yo le voy contando esto a Scherer y le digo que yo dije no en realidad sin saber porque estaba diciendo que no yo no estudié periodismo ni siquiera tenía nada más peregrina idea que hiciera una cosa que se llamaba ética pero dije que no le cuento a Scherer porque me acordé de algunas veces que en mi casa nos quedamos sin comer yo soy hijo de madre soltera una secretaria y algunas veces no comimos porque después me contaría mi madre cuando yo le preguntaba qué onda dice que no comíamos pues porque ella no había abierto las piernas y entonces Scherer me cuenta su primer contacto con el chayo la primerita primerita vez así como yo reportero el novato cubre la fuente empresarial está en esos típicos de seguir unas comidas cenas que se hacen de fin de año donde el presidente de la cámara en turno agradece las atenciones de toda la fuente alguna recita algún regalito o algo Scherer me cuenta que el presidente de esa cámara industrial el tipo una dama la corrección total absoluta un tipo así como para enamorarse va pasando por las mesas saludando de mano reportero por reportero a todo mundo le deja un sobrecito llega con Scherer Julio muchas gracias por todo y se sigue Scherer ahí en medio me dice imagínese don Gerardo como es eso uno no evo en esto las mujeres las señoras de vestido uno de corbata los whisky y le salen a uno con eso entonces yo me levanto y voy con con el ingeniero lo alcanzo lo hago a un ladito y le digo oiga ¿cómo se atreve? el tipo reacciona y dice Julio perdóneme no quise ofenderlo es un detalle pero ¿cómo se atreve? insiste Scherer el otro pasmado ¿cómo se atreve a dármelo en público? no mames don Julio ¿me está usted diciendo que si se lo da en privado lo agarra? sí don Gerardo no me chinga don Julio sí don Gerardo ¿pero por qué don Julio? pues porque así era para todos don Gerardo esa es la época de la cual surge al final el periodista que nos ha convocado esta noche aquí el periodista que después se volvió insobornable el periodista sin el cual no entenderíamos mucho de la historia reciente de este país y de hecho algunas cosas no habrían pasado esa anécdota que por cierto esta es la primera vez que se la cuento a alguien jamás lo había contado porque fue así muy cortito siempre siempre me ha quedado la duda ¿y qué habría pasado si Scherer como todos los demás toma ese sobre? ¿se habría convertido en lo que fue? habría existido una revista proceso donde a pesar de que ya no estoy ahí de que se me acabó el amor por proceso sigo reconociendo como el mejor lugar para hacer periodismo en México porque Scherer dejó ahí su impronta y dejó la esencia del periodismo que es el ejercicio de la libertad que es como yo siempre trabajé ahí y como siempre escribí por Julio aplausos 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 aplausos